Segundo bloque de clase con el auspicio de La Thai Milagrosa Casa Campo Eléctrica Materiales Eléctricos Annette's Boutique Penato Restaurant Si recién te enganchas, estamos recorriendo uno de los senderos selváticos de Surucua Eco Lodge en Andresito Este circuito a pie, desde el lodge hasta las costas del río Iguazú Son ideales para avistar gran variedad de aves y aprender a identificarlas con ayuda del guía Cuéntame un poquito la historia de este árbol Bueno, este es un yacaratía, vendría a ser una especie como de mamón, de papaya, de misiones Una fruta chiquitita anaranjada que es muy parecida a un mamón La característica que tiene es que el tronco es muy blando, muy esponjoso Y hay una empresa acá en Misiones que lo utiliza para hacer dulce, digamos Cortan el tronco, digamos, no sé qué proceso le hacen Le impregnan caramelo, hacen unos bombones o unas tabletas de dulce Y se deja comer perfectamente Y comen, tiene una textura muy fibrosa, parece coco Ay, me gustaría probarlos Es un ejemplar de palo rosa de un tamaño bastante considerable Y tratamos de no desmalezar mucho alrededor de él Para no desproteger sus raíces y que no se caiga El palo rosa es una especie nativa del extremo del noreste argentino, Brasil y Paraguay Típico del bosque atlántico Usado en la apicultura como especie melífera Florece de septiembre a noviembre Y fructifica de octubre a noviembre Época en la que también se pueden cosechar las semillas Hasta diciembre inclusive Puede alcanzar los 40 metros de altura Y es una especie nativa protegida por ley en Misiones El sendero sorprende a los visitantes a cada paso En este caso avistamos un grupo de monitos Los monos comen y tiran ahí tal Donde le sacó el bulbo Y tira el pedazo del bulbo Normalmente se mueren, nosotros cuando las encontramos las colgamos de algún lado Para que sigan viviendo Tanto Adrián como Luis siguen el sendero para asegurarse que todo marche bien Una tarea de control silenciosa pero muy valiosa para la conservación El recorrido sigue a paso lento en Andresito Mientras tanto en Posadas Los invitamos a conocer la Fundación Artesanías Misioneras Encantados de recibirlos acá en nuestro local De Coronel Álvarez 1705 De la Fundación Artesanías Misioneras Local que nos enorgullece mucho Ustedes ven todas las cosas lindas que hay acá La Fundación de Artesanías Misioneras Nació en diciembre del 2007 Como finalización De un programa que se llevó a cabo en la provincia de Misiones Que es el programa de puesta en valor Para las artesanías misioneras Se hizo todo un estudio sobre la triple frontera Sobre lo que era nuestra iconografía local Entonces a través de ese estudio También se pudo acotar y definir Qué es lo que es considerado una artesanía Para la provincia de Misiones Y para nuestra región Y darle una identidad a la artesanía local Una identidad diferente Entre la flora y la fauna y la naturaleza en general Tenemos una fuente de inspiración tan grande Que el turista tiene que llevar algo identificado con la zona No algo que puede comprar en cualquier mercado internacional Entonces eso es lo que se ha buscado Cuando hablábamos de trabajar la identidad Acá lo importante es que cada producto cuenta una historia Se logró como una identidad Y unificar también una presentación estética A los artesanos se los capacita Desde cómo tiene que llegar a ser su economía Cómo deben organizarse Al desarrollar técnicas de gestión Técnicas de administración Se logra una mayor producción En menor tiempo De mayor calidad De menor costo Se puede dar un mejor precio Entonces hay muchas cosas Que también tienen que ver con las artesanías Y que son más Digamos Terrenales Si se quiere A través de la fundación Nosotros podemos comprar mercadería A los artesanos Y venderlas Muchas veces también se recibe solo en consignación Y nosotros vendemos Y les liquidamos a los artesanos Y además se desarrollan una serie de actividades Que no tienen que ver exclusivamente Con la exposición y ventas Le facilitamos una llegada a las ferias Digamos a los grandes públicos Para sus artesanías Un promedio entre 90, 100, 110 Artesanos Diferente De la provincia de Misiones Todos residentes En la provincia de Misiones Que es el único requisito Que exigimos Para poder Exponer y vender acá Además de la calidad Los productos con los que se van a encontrar acá Hay billutería Utilitarios Espejos Mates Hay cosas lindísimas En indumentaria Hay manteles Mil cosas O sea Que son muy bonitos Y muy accesibles al público Se van a sorprender De la cantidad de cosas que hay Que se hacen en Misiones La gente no lo sabe Incluso los posadeños No han terminado de venir por acá Y de conocer Todas las posibilidades De regalos que tienen Quedan todos invitados A visitar la Fundación Artesanías Misioneras Con dos puntos de venta en posadas Y también en los parques provinciales De las localidades de Santa Ana Aristóbulo del Valle Y Saltos del Moconá Para que a la hora de elegir un regalo Elijas el trabajo de artistas misioneros Y a muy buenos precios Y desde aquí vamos a un corte Pero no sin antes recomendarles Que esperen atentos al final de este viaje Te contamos más Del pajarito que dio el nombre al lodge Y la explicación de por qué aquí Encontrás aves únicas Y en un entorno que no se repite En ningún otro punto de la provincia ¿Te lo vas a perder? Esperemos que no Así que quedate atento Al último bloque de Clase Turista En un toque volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!